De Uber en Punta Cana sufren apresamientos y retenciones de sus vehículos, además de que sienten que el Intrante y Sestur actúan en contra de ellos. A continuación veamos el reporte que hicimos en el programa Desclasificado, en el que piden que la autoridad fije una posición debido a la persecución que ahora hay de todos los conductores que se dedican a Uber y que podría terminar en violencia. Un vehículo se desplaza por una vía principal de Punta Cana, se dirige a una plaza, donde recoge a una pasajera de nacionalidad extranjera. Cuando el taxista de Uber se propone salir, es acorralado por un grupo de la Asociación de Taxistas de Verón y Taxis Turísticos, todos en actitud de enfrentamiento. Parece como si han agarrado un delincuente. Su delito es ser Uber. Se está dando un caso aquí, que nosotros como Uber no podemos trabajar por ya los varios sectores de sindicalistas, de los taxistas, no enceronan. Este es otro video. Un Uber aborda a un pasajero en el boulevard del aeropuerto. El extranjero con su equipaje llega a disfrutar sus vacaciones en el país. A pocos metros, un agente de Sestur lo detiene. Pero eso es el Intran que lo maneja. Y aún el Intran no ha dado ningún dictamen sobre él. Le pide documentos y le advierte que queda detenido. El chofer asume su defensa. Está al día. Yo entiendo que usted está haciendo su trabajo, pero yo tengo todos mis documentos al día. No he infringido nada de la ley. En este video, un conductor de Uber es detenido por dos agentes del Sestur. Saben que es Uber, pero no lleva pasajeros. Trata de defenderse. Pide un chance para llamar a su abogado considerando la detención ilegal. Pero los agentes no se muestran de acuerdo. Finalmente, es llevado al destacamento, donde le imponen una multa de 50 mil pesos. No hay ninguna ley, no hay ninguna ley que establezca eso. No hay ninguna. Si la buscan, no la van a encontrar. Es porque le da la gana a las autoridades. No somos delincuentes. Uber como compañía a nosotros, a cada uno de nosotros, al día a día, nos depura. El director de Intrant alega ignorancia sobre las retenciones de vehículos solo por el conductor dedicarse a ser Uber. Y aunque señala pudo ser una decisión de Sestur, los hechos dejan muy claro que no, ya que las multas son impuestas en formularios de Intrant y no puede alegar desconocer que Sestur no está calificada para imponer multas de tránsito. A pesar de que la ley 7600 dispone sanciones penales en caso de violación a las leyes de tránsito, es inconstitucional sancionar a una persona por incumplir una norma que no define su propio ámbito de alcance. La palabra más lejos de nosotros como lugar turístico es la organización, porque no estamos ni siquiera organizados. Entonces esa es la cara, una cara de desorden, una cara de violencia, una cara de desorganización total como nosotros, como destino turístico.